Tiene un olor muy escarofrío. Parece como que se lo hubiera muerto acá. Tiene un patio medio oscuro. Es capuchino, ¿no? Claro. Aquí hay una computadora. ¿Ves que funciona acá? ¿Oviste eso? Sí. Hay espejos tapados. ¡Rita! Es un bonito espejo, pero están tapados. Tiene bastante mure. Esto huele a origen. Ojo, hermano. Aquí hay un baile. Tiene mucho polvo. Este cañón no tiene miedo. Creo que le ha dado nada más. No, no, no. No, no, no. ¡Ay, picha! ¿Qué sucede? Una plancha. Ah, te dejé ir ahora lo más importante. Tres. Tres. ¡Urgente! ¿Qué será esto? Emma, ven aquí. Oye, Rocho. Vi una carta. ¿Qué dice? Dice... Una mujer de un pequeño pueblo llamado San Rafael heredó dinero de su abuela sin fallecida. La misma compró un terreno espacioso y construyó su vivienda para ella y su visita. Tomás de Citanis, mero y doce. La mujer que se llamaba Eva era extranjera y había nacido en Inglaterra. Tres de octubre de 1884. Y cuando se enteró del amor de su abuela, vino a España de urgencia para hacer su dinero. Como el abuelo le ha gustado, decidió quedarse ahí a vivir con sus pequeños hijos. Una manera, después de los años de haber vivido ahí, sale en el periódico local del pueblo una espantosa noticia que la madre había matado a sus hijos. El pueblo quedó impactado durante años. Y hoy, en 1997, la mujer sigue vigente... La historia sigue vigente por lo marcado lo que fue. Resulta que Emma degolló y enterró en su jardín a su propio hijo. La policía del pueblo la buscó por todos lados, pero jamás me encuentro ahí. ¿Y qué es eso? Hay como una imagen ahí. Eso es para entrar al lugar del espejo. ¿Conocerse el tapador? Eso me resulta conocido. Parece los trapos que estaban tapando el espejo. A ver, ¿y qué va a ver eso? Oye, lo senté conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son muy parecidos a los de la foto. Deja de que no me estires. Escucha, Anastasia. No puedes... Te ves... ¿Oíste eso? Sí. ¡Ema! Creo que debe ser el camino. No hay nada de... No, aquí está el camino. Oye, Lucia, ¿dónde está? Aquí, pero no escuché nada. No he visto nada. No escuché el ruido. ¿Qué vemos con alguien? Apagaremos este viejo computador. Vamos a escenar algo. No. ¿Se cae ahí la bajista? Ya tengo bastante hambre. Bien. Bien. No hay nada de...